Final, final del torneo preparación, partido decisivo, nacional artesano, artesana nacional, con victoria desde los 11 metros del equipo rojo de artesanos. Y nos encontramos con una de las figuras, con Facundo Serpa. Bueno, Facundo, bueno, arrancar el año y arrancar festejando. Sí, sí, ahora vamos a arrancar con más firme para el campeonato y todo. Y más, para que se acerque gente al club y todo. Porque arrancar con una buena cara, hay otro aspecto. Motiva, motiva para seguir trabajando. Y por sobre todas las cosas, Facundo, motiva el ser tanto gurises de la casa, si se quiere. Sí, sí, y aparte, ya esto va a un futuro también, que ya no vamos a tener otra base. Y vamos a luchar todo lo que venga ahora. Contame cómo te sentís ahí batallando en la mitad del terreno. Si realmente es el lugar que te sentís más cómodo allí sobre el círculo central, batallando, peleando cada pelota, pero cuando la tenés también jugándola bien, jugándola con un compañero. Sí, sí, ahí en el lugar me siento más cómodo. Y los compañeros, Echegarria, Cateri, todo, se acercan ahí, para entregar la fase. La ventaja también, Facundo, de jugar con muchos compañeros que son de la casa y que vienen de las formativas. Sí, sí, eso está bueno. Ya hay una formativa también y ahora hay que seguir el proceso nomás. Facundo, felicitaciones y a seguir trabajando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Matías Sautino, uno de los jóvenes baluartes de este artesano campeón de torneo preparación. Bueno, Matías, hoy se consagran, arrancan la temporada 2014 con una victoria y esto da confianza al grupo para, bueno, para encargar el futuro de otra manera. Sí, Alex, la verdad, como vos decís, desde el primer momento que arrancamos las prácticas, hace tres meses más o menos, nos pusimos como objetivo pelear todo lo que jugábamos y por suerte el primer objetivo está en casa, podríamos decir, y ahora nos quedamos y seguimos trabajando para pelear por más. Matías, si bien me parece que en los 90, en el balance general artesano fue el superior, como que sufrieron demasiado y llegaron hasta la definición, desde los 11 metros, bueno, donde ahí se sabe que era para cualquiera de los dos. Tenía razón, ahí arrancamos el primer tiempo, hicimos un primer tiempo muy bueno, agarramos tres o cuatro goles que si hubiese sido muchos goles, el partido hubiese sido otro, pero Nacional tiene muy buen cuadro, son todos burices, son metedores y sacaron adelante y en el segundo tiempo también ellos tuvieron sus chances. Capaz que lo podíamos haber perdido también en alguna macana que nos mandamos atrás, pero tuvimos que ir a penales y cerrarlo de esa manera. Bueno, Matías, felicitaciones y a disfrutar de este momento, que por más que es un preparación, es un envión importante, un aliciente para, como decíamos al principio, mirar de cara al futuro. Sí, como dijimos hoy, este es el primer objetivo que nos marcamos y ahora seguir. Y gracias por la nota y gracias por estar.